¿Qué es el arquitecto Gustavo Luis Ollero? Bueno, soy el arquitecto Gustavo Luis Ollero, presidente del Distrito 6. Gustavo, la pregunta era, ante esta pandemia, ante esta realidad pandémica que vivimos, ¿a vos te parece que se pueden pensar otros modos de vida de nuestras ciudades? Bueno, tendríamos que tener dos miradas, básicamente, para poder tener en claro los campos que el arquitecto debe mirar. El primero es el hábitat, el hábitat es donde la persona vive, digamos, en su entorno inmediato, y la otra es la ciudad. Entonces, la primera mirada, que sería la del hábitat, es, digamos, cómo la persona en nuestras ciudades, que son ciudades medias y chicas, pudo sobrellevar la cuarentena. Nosotros tenemos ciudades que el 90% de la gente vive en casas, las casas tienen un patio, por lo cual su impacto psicológico dentro de ese ambiente lo puede haber sobrellevado mucho mejor. Ahora, cuando nosotros mismos mirábamos la televisión, lo que pasó en las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, donde tenés una alta densidad, vos fíjate que la gente que vivía en departamentos, psicológicamente sufrió muchísimo más, y encima bajaba a la calle, por así decirlo, cuando lo pudo bajar, para hacer una compra, y no tenía una plaza o un verde donde esparcirse. Entonces, las vivencias son totalmente distintas. Pero, la verdad es que, como uno tiene que ser morador de la casa, vemos que nosotros, producto del trabajo, producto de que estamos todo el día en la calle, hemos dejado de vivir en nuestras casas. Empezamos a tener una vivencia que no la habíamos dejado de tener. Entonces, yo creo que es una oportunidad muy buena para hablar con todos nuestros amigos, o clientes que le hemos diseñado casas, para preguntarles, ¿cómo viviste la cuarentena? ¿Qué sentiste de la casa? Nosotros los arquitectos no solo tenemos que pensar que son casas, sino que son hogares. ¿Qué es lo que pasó con el hábitat? Ahora, mirando entre el hábitat y la ciudad, se dice mucho en nuestras ciudades, como que tenemos en nuestro distrito, que hay que densificar porque es lo mejor que le puede pasar a una ciudad. ¿Pero qué? ¿Vamos a densificar lo mismo que pasó en las grandes ciudades? Ese es el pensamiento que tenemos que tener, y no estar tan sometido un poco a las presiones inmobiliarias, como decía Manso William, miren cómo estamos pisando las ciudades. Entonces, ahí estamos cometiendo otro error. Es decir, las ciudades crecen manzana tras manzana, pisándose tras pisándose, y no estamos generando ese pulmón que necesitan nuestras ciudades. Por lo cual, como te digo, hay que tener en cuenta estas dos miradas. Cómo vivimos dentro de nuestras casas, preguntarles a nuestros amigos cómo están viviendo para aprender qué es lo que está pasando, y hacer trabajos, quizás con los municipios, y empezar a repensar qué está pasando con el crecimiento de las ciudades. Bueno, en base o siguiendo el lineamiento que vos estás planteando, también cabría preguntarnos si el ejercicio profesional va a cambiar o se va a transformar, digamos. Rotundamente creo que va a cambiar, no sé en cuánto tiempo, pero nos vamos a ir adaptando, yo creo que rápidamente, a esto que tenemos como nuevo horizonte. Digo, muchas veces nosotros arquitectos que tenemos por ahí, la posibilidad de tener diseños y construcciones en otras ciudades cercanas, implicaba que el arquitecto antes se tenía que mover para charlar sobre el anteproyecto, o charlar sobre el proyecto, o en la dirección de obra. Hoy en día el arquitecto va a poder, quizás vía esta plataforma de comunicación, como estamos haciéndolo nosotros ahora, de generar las charlas interactivas con nuestros clientes, mostrándoles con un PowerPoint cómo es el anteproyecto. Entonces, ahí tenemos una herramienta nueva que es la tecnología, que nos está haciendo abrir los ojos de cómo ser más eficientes. En la dirección de obra, creo que también vamos a tener que ser un poco más precavidos, en este sentido de que tenemos un problema que es el tema de la sanidad, y hay que tener mucho cuidado. Bueno, un poco siguiendo, que creo que en parte lo planteaste en la primera pregunta, pero digo, nos preguntábamos qué influencia va a haber en esta pandemia respecto a las nuevas arquitecturas que vamos a empezar a pensar, o que se van a empezar a suceder, ¿no? Hemos visto desde el siglo pasado, de que en el 1800 hubo pandemias en Europa, o guerras mundiales, y fíjate que hubo movimientos de arquitectura que se fueron generando a partir de ahí, que esta pandemia fue mundial. Entonces yo creo que sí va a haber un movimiento nuevo en todo el mundo. Una última pregunta que un poco está por fuera de las que te habíamos alcanzado, pero me surge preguntar si te parece que el momento de hablar de esto, de considerar, ¿es el ahora o habría que dejar pasar, que esto fluya, culmine, y ahí empezar a ver cómo es, qué pasa? ¿Es tiempo de pensar y accionar? ¿Y cuándo es ese tiempo? ¿Qué te parece a vos? No, hay que empezar ya, ya hay que empezar a reflexionar, marcar el camino, lo tenemos fresco, está en la piel, digamos, esto que nos pasó, y marcar un camino, que será de largo aliento, porque este tipo de cosas son de largo aliento, digamos, no pensemos que en dos años va a cambiar todo rotundamente, quizás lleve una década el cambio, hacer acuerdos con los municipios, hacer charlas con municipios, pensar cómo están creciendo nuestras ciudades. Es el momento justo, siempre se sostiene que en las crisis es el momento justo para hacer el cambio y pensar nuevas cosas.